Ahora he pensado en dejarme el pelo rollo Flow Soul Deer Boy, ¿sabes? Soul Deer Boy. ¿Ese que se peleó con Tom Holland? ¿The Boys? ¡Home Lander! 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 ¡Madre mía! ¡La puta cabra! ¡The Goat! ¡Es que es The Goat! ¡Es la cabra, tío! ¡Es la cabra! ¡Es la cabra! ¡Es la cabra! ¡Ahora!